¿Cómo están mis bars? Bienvenidos. Para este episodio tenemos una colaboración muy especial con el licor Mr. Black y tenemos un sorteo para ustedes. El premio es este Espresso Martini Kit. Para participar solo tendrás dos semanas desde que se publica este video. Toda la información la conseguirás en el link que te voy a dejar en la descripción. Además debes mencionar cuál es tu cóctel favorito abajo en los comentarios. Cóctel legendario El Espresso Martini. Cada vez que estamos en un bar y hablamos sobre café, el Espresso siempre sale a colación. Es bien fácil, cuatro componentes, la vodka de tu preferencia, el licor Mr. Black de café, el mejor que hay, café y un poquito de azúcar con el jarabe simple. Dentro de la coctelera serviremos onza y media de vodka. Una onza de licor de café Mr. Black. Un shot o un Espresso o también una onza de café. Y por último cuarto de onza, solo un poco de jarabe simple. Un par de rocas grandes a la otra coctelera. Y con eso estamos listos para cerrar y agitar vigorosamente. ¡Vamos! Y en una copa previamente fría vamos a doble colar. Y aquí tenemos la espuma característica. Decoramos con tres granos de café en el medio. Espanas, les confieso, o esto va a salir muy bien o va a salir tremendamente mal. Se me ocurrió hacer un cóctel con Nutella y les voy a presentar los ingredientes. Tenemos vodka, licor de banana, nuestro Mr. Black. A los amantes del chocolate, Nutella y café fresco. Vamos a ver qué tal sale esto. Dentro de un shaker serviremos vodka, una onza. Licor de banana, tres cuartos de onza. Licor de café Mr. Black, también tres cuartos de onza. Y aquí viene la mejor parte, vamos a destapar la Nutella. Serviremos una cucharilla de bar bien cargada. Como es costumbre, un par de rocas grandes de hielo. Y agitamos este experimento. Porque sé que la coctelera está nueva, cuando están nuevas se trabajan así. Colocamos un hielo transparente en un recipiente de Nutella vacío. Y ahora doble colamos este cóctel. Ya tenemos el cóctel, se ve increíble. Y ahora vamos a crear una capa blanca que va a recrear como si fuera la tapa de la Nutella. Para eso, con heavy cream o crema, vamos a servir dos onzas dentro del shaker. Y para darles sabor a la crema, vamos a usar este néctar de agave, una onza. Cerramos la coctelera y vamos a agitar lentamente. Ya que si lo hacemos rápido, se puede crear hasta una mantequilla. Ahora la mejor parte, vamos a servir lentamente la crema. Creando esta doble capa de color. Se ve espléndido. Este cóctel se puede considerar como un postre. El primer nivel es muy dulce debido a que tiene bastantes licores y la Nutella. Y la crema también tiene dulce con el néctar de agave. Y para que el cóctel no sea terriblemente dulce, vamos a necesitar la ayuda del gran limón. Con el rallador, vamos a esparcir todo el limón por el tope. Sin importar qué tan dulce esté el cóctel, con la piel de limón, créanme que le van a dar un toque refrescante. Culminamos con una rueda de limón en el borde. Y voilà. Esto quedó mundial. Mr. Black es el mejor licor de café que puedes tener en tu bar. Elaborado con ingredientes naturales sin sabores artificiales. Creado con 100% café arábica, el cual es la principal especie cultivada para la producción de café. Además, es la de mayor antigüedad en la agricultura. También está mezclado y balanceado perfectamente con caña de azúcar australiana. Y de hecho, Mr. Black es un producto australiano. Este licor combina de forma excelente con cócteles que tengan ingredientes con café. O también se pueden crear versiones de los cócteles clásicos como el café old-fashioned. Y en su página web tendrás muchísimas recetas para usar con Mr. Black. No olvides participar en el sorteo para tener esta belleza. Like y suscríbete si quieres más cócteles con café. Y como siempre, nos vemos en las barras. ¡Chao!